La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días a la privada nunca pasaremos, ricos somos, públicos seremos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 y estoy aquí en convocarse en esta folga tres personas que representan a los tres principales sectores de la comunidad educativa un docente, una persona de la Administración de Servicios y un estudiante. Dejemos con esto. Dejemos con un debate político y social, un tema que transforma el efecto radical a universidades. Valle también, según la avviación, la implantación de la aplicación de procesos de Boloña un aclave montaje de degradar a estructuración y refugir a calidad de las universidades públicas. Mantenita igualmente a expansión de las universidades privadas en el ámbito de los mestrados de estructuración pública, única forma de que compitan o oferta de las universidades públicas con profesionales más cualificados y hasta los últimos años con precios más baratos. Las universidades privadas tienen o 12,8% de matrícula de grado y en cambio ya acumulan o 156,9% de matrícula de mestrado. O decreto 3.2 busca expulsar productos de los sistemas educativos hacen estudiantes con menos ingresos y reducir significativamente la cualificación media de los estudiantes. Aportan las desigualdades sociales y educativas y apástase la aprobación de la titulación dentro del sistema universitario. Ya la reforma impulsada con el Real Decreto Ley de 14,9% de las plazas universitarias e o encargo docente de los profesionados atacaran los otros dos factores de la competitividad de las universidades públicas. Precio es un equilibrio en la sociedad de los docentes e investigadoras que permite ofrecer una docencia de calidad. Al establecimiento de las casas y al encerramento de las condiciones de trabajo de los profesionados suma hasta ahora un ataque frontal al sistema de titulación. Nos últimos meses de mandato, o Gobernador de un Estado quiere ainda aprobar dos reales decretos que modificaron los requisitos para la creación de centros e universidades así como el sistema de acreditación de los profesionados universitarios vocabales requisitos para ofrecer la profesión de los estudiantes investigadores. Lo primero es que la práctica busca precipitar las condiciones para la creación de nuevos campos privados apuntando en una dinámica que le bró a que se creasen 14 universidades duradas en los últimos 14 años mientras el número de las públicas se mantiene a Estado. A propósito, en el Real Decreto de Acreditación, los DDI establece un sistema menos efectivo, menos transparente y menos imparcial y continúa sobrecimando actividades de docencia en fronte de la investigación. Aplausos Aplausos de segunda matrícula ejecutiva que han demostrado que alcanzan unas fuerzas que superan ampliamente a la mayoría de países europeos. También los recortes y costos por la Junta de Galicia son intentos o el 36.000.000 de euros menos de financiamiento de las universidades en tanto cinco años. El nuevo plan de financiamiento en negociación no va a mejorar a vaillísimas por detalle del PIB destinado a oestino universitario e camiña cara a consolidar a aposta por un financiamiento variável presente, mentre que el estructural non cobre o brazo básico de funcionamento das universidades. A implantación de Boloña, un ano menos de estudos e a crisis, quixero que as universidades galeras perderon 5.000 y 53 estudiantes, un menos 76% desde o curso 2009-2010. As tachas de bolsas seguen impedindo acceso a una formación completa ao estudantado con menos recursos económicos. Ose, as estudantes galeras perderon juntas a 7,7% das bolsas de movilidad del año en 2013-2014, entre si a media estatal, con menos 7%. O PDI das universidades galeras é o segundo máis investido do Estado. Hay 350 postos de traballo menos nunes girais de falta de renovación e promoción que ponen un risco a continuidade de manipulación a la actividad investigadora. A highest costosa da Angularla, con menos 7% das bolsas de transportes de portuguesa. Con 2 de ingresos a fiz das bolsas de transformación a 1,33%. Un recorte de cambio 2050 que dін en止en de 400 a 3014. Y con 2 recom만 facend o destabilidade internacional apropie nos intervene calleratas sostenibur purpose ben swording, acompañarnos á defensa das universidades asis�c 깨xs. En cesaruti para o futuro do noso país. Un logo ao decreto excellence a COVID. sino más recortes de educación y legislación, sino más privacidad de asociación con los estudios universitarios, sino más precariedad laboral, con una equipación de las tasas de grado de legislación, con una política de monstruos que incrementa el número de policía y garata en un acceso real al destino público superior, con un sistema universitario galero con financiamiento singular en chaves y vigentes, con una política de educación de personal que permite la renovación y garata en un movimiento de asociación con el curso de IMAICES. As universidades cargas con el sitio público para todas y todos. Con las recortes, hemos una sociedad más formada en un movimiento de legislación en catecalidad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!